Bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías Hoy vamos a enseñarles cómo hacer una Nintendo Switch de cartón En el video utilizamos herramientas cortantes, así que los niños piden la ayuda a un adulto Comencemos Estos son los materiales que vamos a utilizar Un cúter, pintura, pinceles, liquid paper, una regla, tijeras, cartón Y una plantilla en tamaño real de la Nintendo Switch Una hégala que tengan en casa y los colores Yo estoy usando negra y rosa, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran Vamos a pegar la plantilla en este cartón regular para sacar una plantilla como esta, más resistente Ya tenemos la plantilla y ahora vamos a sacarla 8 veces Para hacer dos Nintendo Switch Aquí tenemos las 4 plantillas que se cortaron en base a esta plantilla Y después se cortaron de forma diferente para montar la Nintendo Switch Vamos a armar la Nintendo Switch Vamos a empezar con los otros Vamos a pegar esta, vamos a poner encima de estas, y estas, encima de estas, y estas, encima de estas Y ahora por el otro lado siguiente Vamos a pegar esta, y la pegamos Aquí tenemos los Joy-Cons, ya formados Ahora vamos a montar la pantalla para formar el cuerpo de la Switch Esta, sobre esta, esta, sobre esta, y esta, sobre esta, y esta, sobre esta, encima de esta Aquí tenemos el cuerpo y los Joy-Cons de la Nintendo Switch Y luego les explicaré que haremos con la pantalla Ahora vamos a pintar a ver cómo queda ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden de darle a like, suscribirse y hasta el próximo video. Adiós.